Música Mócate, de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Si teme a mi, vamos a hacerlo ahora Cercate a mi, me vuelves loco Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa mi amor Y tú te has entregado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa mi amor Y tú te has entregado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Tomás, varón y bésame, como nunca te han amado Tomás, varón y bésame, como nunca te han amado Tomás, varón y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como nunca te han amado Jamás, jamás, jamás Música Gracias por ver el video.